Hola queridos suscriptores, bienvenidos a un video más, aquí en su canal de noticias favorito, somos de todo un poco tv, fallece famoso comediante hoy, México está de luto, quédate hasta el final del video, donde te vamos a contar todos los detalles de esta noticia, pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, para que te enteres de todas las noticias de la actualidad y la farándula que subimos todos los días. Murió Carlitos Balá a los 97 años, un ícono de la cultura popular que perduró a lo largo de varias generaciones. A lo largo de su extensa carrera en cine y televisión, el animador alegró a millones de chicos y grandes. Tenía 97 años y estaba internado. Murió Carlitos Balá a los 97 años, el animador infantil que atravesó generaciones, con un estilo particular, mucho humor y picardía. Estamos devastados pero unidos y así se fue él, con la familia unida y mucho amor, afirmó la nieta en declaraciones a Telesov, en las que precisó que el fallecimiento se produjo anoche. Actor, comediante, humorista, músico, Carlitos Balá, cuyo nombre real era Carlos Salim Balá Boglich, había sido internado ayer de urgencia en el sanatorio Güemes de la ciudad de Buenos Aires, tras haber sufrido una descompensación. Ingenuo y creativo, encontró la forma de sacarle una sonrisa a millones de niños y adultos. Incluso logró que latiguillos suyos como un gestito de idea y un kilo y dos pancitos se volvieran de uso cotidiano en nuestro país. Siempre fue muy gracioso y también muy tímido. Para vencer su timidez hacía bromas en el colectivo de la línea 39. Eventualmente participó de un concurso y lo ganó, pero por miedo a la reacción de su familia usó un nombre falso. Su padre estaba escuchando la radio, pero no lo reconoció. Pronto recuperó su propio apellido, apenas modificado, y comenzó a trabajar en la radio. Durante toda su vida tuvo éxito, hizo reír desde sus primeras incursiones y en 1958 integró el famoso trío cómico Balá, Jorge, Marquisini, Alberto, Locchetti. Presentado por Antonio Carrizo en Radio El Mundo, el grupo tuvo gran popularidad hasta 1960. Su carrera individual se afirmó con gran solidez en los medios. Escribieron para el Gerardo Sofovich, Balamicina, Abel Santa Cruz, el Soldado Balá, Aldo Camerot, el Flequillo de Balá, Mesa, Basurto y Garaycochea, el Clan Balá, y muchas otras firmas de renombre a lo largo de su extensa trayectoria. Hizo balabazadas en el programa Sábados Circulares de Nicolás Mancera y tuvo su propio circo, El Circo Mágico de Carlitos Balá. Mientras tanto, comenzó su filmografía. A partir de Canuto Cañete, conscripto del 7, que tuvo diferentes versiones, participó en 18 películas, El Tío Disparate, Esto es Alegría y Qué Linda es mi Familia, entre otros. Inche fanático de Chacarita, uno de los seguidores más famosos del equipo de San Martín. Carlitos Balá es uno de los artistas más queridos del público y especialmente los nenes de unas cuantas décadas. Inventó el chupetómetro, una especie de construcción en forma de chupete gigante donde se invitaba a los chicos a abandonar el chupete. Sus frases son marcas registradas del humor nacional y muchos las usan en cualquier oportunidad. Algunas de ellas son, Qué gusto tiene la sal. Salado, E-A-E-A-P-P, Mamá, cuando nos vamos, está un kilo y dos pancitos, más rápido que un bombero, y Zumbudrul. Recibió toda clase de homenajes. En 2016, a los 91 años, visitó al Papa Francisco en el Vaticano y fue declarado embajador de paz. La legislatura porteña ya lo había declarado personalidad destacada de la cultura de la ciudad. Hay una estatua de él haciendo su gesto característico en la entrada de la pizzería Imperio de la Pizza. Obtuvo el Martín Fierro como premio a su trayectoria y Laura Franco, más conocida como Panam, le dedicó su propio Martín Fierro por su participación en los videos musicales y hasta hizo teatro con ella. Había nacido el 13 de agosto y pasado a la fama con el mítico show de Carlitos Balá, un emblema de la infancia para muchas generaciones. Ya van cuatro generaciones que me siguen, contando esta de Panam. Hay que entenderlos. Tienen otros chiches, pero siguen siendo chicos. No tengo tiempo para estar triste, tengo alegrías que me eclipsan. Y hago reír todo el día. En los aviones me pongo a bailar con las azafatas. La fórmula es recibir cariño. Yo soy de espíritu joven. El cariño te rejuvenece. Todo el mundo debería recibir cariño, pero está el poder adelante y nadie la quiere entender. Yo tengo cerca el cementerio de la Recoleta y digo, así terminamos todos. Había asegurado Carlitos Balá antes del homenaje que le hicieron en 2017 en la Cámara de Diputados.